Música A nuestros discípulos misioneros que se están preparando para hacer sacramento ante una comunidad o ante un mundo que no quiere compartir el amor de Dios con los demás sino que se quiere encerrar bajo sus propios intereses en donde los medios de comunicación nos inculcan o nos crean nuevas necesidades un modelo de vida, unos valores, hasta un lenguaje en el que no hay cavidad en el corazón hacia el otro en donde hay una exclusión porque lo que prima es una vida llena de éxito y de privilegio en donde se fundamenta o en donde se expresa una identidad en el que más dinero tiene y en el que más poder tiene y eso lo vemos en todos nuestros gobernantes bajo ese pensamiento ético totalmente excluyente, así es que se puede llamar ético podemos observar todos esos fenómenos y yo creo que ante esa reacción hemos sido tantas víctimas y hemos sido víctimas de la opresión que hasta muchos de nuestros padres se han tenido que ir al extranjero a buscar otros nuevos horizontes para poder satisfacer a los hijos las necesidades esenciales o básicas que un niño necesite y que el Estado no está cumpliendo y yo creo que precisamente por esa situación que nosotros vivimos en el país y que no se puede aislar bajo la reflexión teológica porque Jesús fue un gran conocedor de su realidad están ustedes en el CAE yo creo que en el CAE se va a esa tiene como desafío poner patas arriba todo lo que estas estructuras que son que son mandados o cuyos promotores son las élites urbanas las personas que quieren mandar el país nos quiere ver entretenidos nos quiere ver en el divano en el sopa viendo televisión para llevar una vida totalmente entretenida y no sentarnos a pensar sobre la situación de cada uno de nosotros por eso quiero felicitarlos a ustedes por dedicarle tiempo a estos videos porque no es fácil no es fácil cultivar hábitos no es fácil desaprender y quiero felicitarlos por el esfuerzo por su formación porque el que se forma es porque se quiere y porque quiere transformar su familia y quiere transformar a las personas que a los que se está los que los rodea perdón los quiero felicitar por eso estamos en el penúltimo video y darle gracias por su permanencia que es lo más complicado en un proceso de formación porque no trae no trae resultados a corto plazo la formación trae resultados a largo plazo como el celular nos enseñó a que todo tiene que ser ya entonces los esfuerzos que son a largo plazo cuyos resultados son a largo plazo nos metemos al baúl de los recuerdos o a la mazmorra de nuestro corazón y vamos perdiendo como las motivaciones y todo eso pero para eso estamos aquí estudiando para poder indagar sobre la gracia sobre la fuerza fundante que nos da el Señor para seguir siendo sacramentos y hoy quiero hablar de un tema del sacramento del matrimonio precisamente que es un sacramento totalmente especial que muchos de los que están casados no no lo han estudiado no saben que se celebra y por eso vemos tantas familias en crisis y por eso vemos tantos divorcios tan prematuros porque pensamos que Dios hace la obra pero pero nosotros no hacemos el esfuerzo por cambiar cosas que tenemos que cambiar el tema es desaprender el tema es desaprender como habíamos visto anteriormente para iniciar con el tema del matrimonio habíamos visto que el ser humano se construye el ser humano es un ser existencial que es consciente de que es de que de su existencia es consciente de que ha tenido un recorrido y que nosotros somos una construcción afectiva racional emocional dependiendo de como nos criaron nuestros papás o la familia disfuncional que nosotros hayamos tenido y eso no nos puede dar miedo aceptar de que nuestras familias fueron disfuncionales y que nuestros padres tomaron decisiones equivocadas a la hora de criarnos cuando nosotros somos un constructo o sea una construcción y comenzamos a relacionarnos con la sociedad hay comportamientos que nosotros debemos de cambiar hay comportamientos que nosotros tenemos que replantearnos porque nos hacemos daño a nosotros mismos pero también le hacemos daño a los demás con nuestros comportamientos y la mayor madurez afectiva que puede tener un hombre o una mujer es una postura esencialista que es con la siguiente expresión a mi nadie me cambia yo soy así así me criaron y así me quedo esa es la peor madurez afectiva que puede tener un ser humano porque el ser humano no es el ser humano se hace se hace y por eso están los sacramentos y por eso ustedes ven los personajes los bíblicos el Pedro se hizo el Saulo se hizo el Jacob se hizo todos los discípulos se hicieron y algunos eran tercos y totalmente obstinados pero ya después de los hechos de los apóstoles vemos que hay procesos de construcción en la confirmación es un proceso de construcción para que en el matrimonio no nos llegue la cuenta de cobro de no haber cambiado cosas que trabajamos en la confirmación pero que le podemos hacer la mayoría de nuestros matrimonios no se han vivido no han vivido ese proceso de construcción porque nos dedicamos a la madurez profesional y laboral y no a la madurez humana o afectiva o a la madurez sacramental que la madurez sacramental va de la mano de esas dos entonces como hemos visto el matrimonio primero que todo el matrimonio es el sacramento o es una institución que es la más antigua de todas el matrimonio no solamente es cristiano el matrimonio es una institución que se ha vivido en culturas y en religiones de la antigüedad antes del judaísmo eso es lo que hay que tener claro el matrimonio es tenido como algo divino durante toda esa antigüedad como tiene un componente divino cuando el matrimonio es de todos los pueblos de modo que lo cristiano no le entrega lo divino ya lo tiene y es por eso que es respetable respetado por los estados y religiones porque es la manera de como Dios quiere que los seres humanos se multipliquen el matrimonio lo esencial del matrimonio en tiempos antiguos o en la medieval era que la finalidad del matrimonio era procrear porque era vida pero ya vemos que esa reflexión se ha ido modificando y que la finalidad del matrimonio es el cónyuge no son los hijos ¿por qué? porque yo soy yo como persona que puedo llegar a llegar puedo llegar al sacramento del matrimonio cada uno de ustedes se convierte en signo de salvación para su cónyuge para su esposa para su esposo un sacramento manifestar el Dios que usted tiene en su esposa y es dejar actuar a Dios y es darle vida a la otra persona es darle felicidad y es mostrar el rostro de Dios que hay en sus corazones con gestos con acciones y con afecciones ¿de acuerdo? el matrimonio es el reflejo de la Trinidad lo dice el Papa Francisco en amor en la familia el amor es tan grande de Dios de Dios Padre con el Hijo es tan grande el amor de Dios Padre en el Hijo a través del Espíritu que decide compartir ese amor con alguien porque el amor es tan grande que lo decide compartir con alguien y por eso Dios hizo la humanidad para compartir ese amor con la humanidad cuando crea la humanidad yo me imagino a un Dios haciendo un Baby Chow es que no nos puso en cualquier lugar Dios no nos puso en cualquier lugar mire toda la naturaleza el ser humano no se crea en el vacío ni se realiza en el vacío se realiza en un lugar concreto en una familia concreta entonces el matrimonio el matrimonio es el reflejo de la trinidad los padres se aman tanto que deciden tener el Hijo para compartir el amor que tiene con el John Conyuge con los hijos por eso la finalidad del matrimonio es el Conyuge cultivar el amor primero con ellos me da miedo que algunos matrimonios tienen los hijos y desplazan al Conyuge y el amor gira en torno al Hijo cuando no debería decir hay una desviación de la finalidad del sacramento y precisamente por eso estamos yendo a la fuente a lo que lo dice la Iglesia y es que hay que cultivar la sacramentalidad y la vida sacramental con el Conyuge porque si hay vida sacramental con el Conyuge hay vida sacramental con los hijos ¿de acuerdo? el amor de Cristo como revelación el amor típico de Dios el amor que se quiere manifestar todo matrimonio está llamado a eso a manifestar la revelación o el Dios que tienen con el otro los cónyuges tienen que tener un amor de entrega el sacramento es un amor de entrega un amor de entrega a sí mismo hacia el otro o sea en la institución o en la sociedad ¿con quiénes son los primeros que nosotros tenemos que hacer sacramentos? pues con los cónyuges con los cónyuges no es que es la institución primaria en la que nosotros nos estamos realizando es la institución familiar y como lo decía un padre mientras yo estuve la experiencia en el seminario el que no es buen cónyuge no puede ser bueno en la sociedad entonces es una gran tarea y una gran reflexión que nosotros nos tenemos que replantear qué clase de esposo qué clase de esposa nosotros somos porque hay que entregarse en el otro el cónyuge es el objeto de salvación de su marido o de su esposa eso es lo más hermoso que en el sacramento sin embargo marido y mujer son instrumentos del servicio ministerial salvífico no sólo por las razones ya expuestas sino por las implicadas en el último texto entonces ustedes leen por ejemplo Efesios Efesios 5 25 27 que dice maridos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a él se entregó por ella pero para limpiarla con el baño del agua y la palabra y consagrarla para presentar una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante sino santa y reprochable así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su cuerpo quien ama a su mujer se ama a sí mismo nadie aborrece a su propio cuerpo más bien lo alimenta y cuida y así hace Cristo por la iglesia por nosotros que somos los miembros de su cuerpo y mire que hay un estadio del amor que se llama el psicotrascendental que es el estadio más alto de los 13 de los 3 estadios del amor que es el amor psicofisiológico el amor psicosocial y el amor trascendental el amor trascendental es el estadio del no aquí se está hablando de que la realidad del otro de mi cónyuge es mi realidad es mi propio cuerpo que lástima que entre las familias se presten plata entre los esposos y la esposa se presten plata porque se prestan plata si somos una comunidad eso es algo que nosotros tenemos que empezar a debatir porque es que el matrimonio no es una suma no son una suma de dos individuos es una sola carne eso lo dice Dios pero parece que vivimos bajo un sacramento pero tenemos una mentalidad de individuos todavía no hay una comunidad la comunidad de la solidaridad presentar a Jesús al cónyuge y entregarse a sí mismo al cónyuge es ejercer el bautismo el bautismo que es es la acción creadora que tiene Dios en nosotros para nosotros poder revelar ese pedazo de Dios que tenemos en nuestro corazón hacia la otra persona es algo que no viene de afuera el tema del bautismo no viene de afuera no viene de afuera es algo que acontece en el interior de nosotros el reino de los cielos se parece a un sembrador que se salió a sembrar sembró la semilla y se acostó a dormir y mientras dormía la semilla reventó y comenzó a germinar fruto y eso no se ve porque el reino de los cielos no puede abarcarlo la mentalidad humana se le escapa es tan sencillo el reino de Dios que a veces ni siquiera lo percibimos por andar buscando cosas extraordinarias más aún el bautismo o ser realmente bautizados es amar entregándose a sí mismo por el otro hasta la muerte y que es entregarse al otro o sea dejar vicios dejar cosas que no nos edifican dejar un poco la soberbia dejarnos corregir unirnos el que corrige ama lo más complicado es dejarnos corregir por el cónyuge porque mostramos posturas cerradas y a veces pensamos que como decíamos en el tema anterior reconocerse pecador no es un desprestigio en el matrimonio a veces es un desprestigio reconocernos que nos equivocamos cuando uno reconoce que equivocas vuelve más mujer o más hombre en el matrimonio y eso implica que hay una apertura y se está reventando la semilla para poder dar fruto y damos frutos para que nuestra cónyuge pueda saborear ese fruto de Dios o sea la primera que tiene que recoger el fruto de nuestro cambio o de nuestra germinación como árbol es nuestros cónyuges eso es lo más bonito no hay que ejercer el bautismo hay que ejercer el bautismo que duro o sea lo más complicado es que la gente nos esté preparando para este sacramento vemos limusinas vemos cosas vemos las fiestas nos preocupamos por el ritual sacramental pero por la vida sacramental y por el encuentro con Dios no hay no hay procesos de evangelización en nuestros matrimonios los párrocos siguen haciendo proceso a las personas que casan los reúnen hablan conversaciones hacen un almuerzo para seguir haciendo seguir haciendo proceso con esas personas se casan y no vuelven y vemos esos muchachos en nuestros colegios yo que soy docente totalmente disfuncionales porque la separación hizo mucho daño en un joven y se tergiversa la figura paterna y cuando se figura y cuando se tergiversa la figura paterna pues nos cuesta aceptar como Dios actúa como un padre entonces mire como la figura paterna afecta la relación con Dios como un padre muchachos volverlo a reconstruir eso cuesta pero cuando yo soy un sacramento y me dejo corregir y sé que no estoy acabado y que soy un sujeto en huida y que el ser humano es un sujeto desertora de costumbres que no humanizan ahí nos estamos construyendo ahí nos estamos construyendo es ir como pianito pianito suave 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 los dos son objetos de salvación marido y mujer se salvan se pulen se corrigen se muestran a Dios uno al otro uno salva al otro de la depresión de la desesperanza oran juntos leen el evangelio juntos el matrimonio está bajo la lógica de Dios y no bajo los criterios de otros matrimonios que están fracasados los matrimonios maduros que son orantes los expertos le ayudan a los matrimonios inexpertos a llevar una vida totalmente plena la cuestión aquí no es casarse sino saberse casar la cuestión aquí no es casarse sino permanecer en el matrimonio es la gran tarea entonces hay que cambiar los fundamentos y la manera como nosotros vemos el matrimonio no hay proceso muchachos no hay encuentro absolutizamos el ritual y la celebración litúrica pero no hay sacramento no hay sacramento a los meses se comienzan a tratar mal y no se toleran y se separan pero porque no hay procesos muchachos por eso miren lo importante que es estudiar el tema de esa sacramentalidad pero también unas bases antropológicas unas bases humanas antropológico es humano que nos ayuda a descubrir que el ser humano una ser en construcción y que venimos con cosas que tenemos que ir cambiando poco a poco y que tenemos que madurar digámosle al Señor para que nosotros podamos madurar esas cosas y poder ser buenos cónyuges para que sepamos perdonar y pedir perdón cuando nos equivocamos para que este corazón no siempre se deje llevar de su parecer de lo más complicado somos soberbios somos frágiles para que valoremos la mujer o el esposo que tenemos al lado para que la abracemos y le digamos lo importante que es para nosotros que a veces nos olvida por el ajetreo del trabajo y del dinamismo diario le damos al Señor esa gracia muchísimas gracias por esta por esta clase Dios los bendiga nos vemos en la última sección muchas bendiciones cuídense mucho oren bastante no se me desanime la vida es hermosa es un milagro de estar vivo sin poder madrugar y sentir la brisa de la madrugada de poder manejar de poder ver de poder oír eso es un milagro digámosle al Señor y démosle gracias por esas cosas que estén muy bien y Dios los bendiga no se me desanime no se me desanime y Dios los bendiga